Aquí es muy importante señalar que el cultivo de soya requiere de mucha agua y ahorita es un limitante que tenemos nosotros, o sea los módulos de riego están mandando señales de que, pues cuidar el agua y sobre todo ser cuidadosos en los cultivos que se van a establecer, sobre todo porque el soya es un cultivo de primavera-verano, ahorita se está priorizando el agua para los cultivos de otoño-invierno, pero en fin, en base a los resultados y el ánimo de los productores se valorará ellos mismos si continúan con dicha siembra. Gracias.